Esa canción yo creo que siempre tuve las ganas de hacer algo como disco, era mi sueño y siento que el new disco era como hacia donde teníamos que llevarlo y entonces empezamos a trabajar con todo esto, desde que tenía este ritmo que es un poquito funky, lo tengo desde que estaba con mi otra banda y lo tocaba y lo tocaba y nadie quería hacer nada con esa rola, entonces yo lo tengo súper ensayado, ya de ahí como que empecé a crear como ya todo lo demás y también como que buscaba este sonido como muy artificial, como muy del pop de ahorita. Mi problema no es con el amor en general, con mis amigos, con mi familia, con el amor romántico en este momento. Yo creo que es la canción más rápida que hemos hecho así de todas, así salió rapidísimo, me dijo así, me dije, wey, grabemos esto y él se puso a improvisar, porque no se sabían, pero a mí como que le gusta mucho el freestyle, entonces él literal arma las bases y tas, 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 se empieza así a freestylar y ya de ahí empezamos a trabajar en la canción, lo primero que salió fue el coro. Y empecé a escupir, 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 como hacia dónde quería ir, pero sabiendo que quería decir un poco como esto de que se vaya a la mierda el amor, ¿no? O sea, tenía muy bien claro eso. Sí, la mierda era como la, eso era como la clave de la roja. Estoy cansado de empezar de nuevo, de correr tanto para ver si quiero, el amor te insiste en apostar al juego, ya te iré los dados y salieron cero, pa' qué tirar y tirar de nuevo, estoy buscando algo que quizá no quiero, hasta me mareo, no pienso emborracharme dentro de otros besos. Esa noche, eran como 2-3 de la mañana, estaba hablando con una amiga que vive en Francia, le dije, oye, me puedes traducir este coro a francés, y ya me lo mandó en la mañana traducido, porque yo sentía que si estábamos como hablándonos del amor, el francés es el lenguaje del amor, ¿no? Creo que va muy ad hoc, y le dije, mándame una nota cantándolo, no quiso, me lo recitó nada más, ese momento en la canción, o sea, le metí como mucho reverb, muchas secos, para que se sintieran como si hubieras un sueño, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es lo que lo hace más divertido, cerrarla. Como era muy disco y muy new disco, algo que es súper importante del disco es que haya como las cuerdas, esas partes esenciales en las canciones. Entonces por eso, yo creo que es lo que le da ese sentido más retro, y ya pues a la guitarra igual. No tanto por los instrumentos que dan el ritmo, sino como esa sensación de querer bailar. Empezamos con el... lo grabé y lo hice un loop, que hice como 16 barras de eso, fui construyendo el bajo, fui construyendo la batería, y ya de ahí, la manera en la que yo en general produzco normalmente es como, creo como el bloque central de todo, como ya toda la producción completa de que este es el punto máximo de la canción, y ya de ahí voy destripando cosas. Y yo que voy a agarrar esto y lo voy a poner acá, y esto acá, y esto acá, y esto acá. Y entonces así fue, en este en específico así fue de esa manera. Ya cuando salí esta, pues ya voy a la parte en la que empiezo a detallar, ya empiezo a, no sé, checo bien el bajo, porque al principio nomás estoy común con el bajo, como tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, y entonces ya, lo que empiezo a hacer es a ver qué, qué estaría haciendo un bajista. Y el baterista igual, a ver qué remates metería acá. El clásico bombo, que también como que hace que se baje el bajo. Pa, 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 y luego... El clavinete, espérate. Este. Este es el... Las famosas cuerdas. Y te la ves todo. Ya con el bombo. Lo que hago ahí es que cuando entra el bombo, se bajan las cuerdas, entonces para se hace como un defecto de... Y se hago... Ok. Ahí puedo descomponer lo que yo hago en voz. Ahí sí hago como una voz aguda y hago una voz grave. Tengo esta voz de aquí, que es la que suena como a... Que se vaya la mierda, que se vaya la mierda, que se vaya la mierda, los besos que no di, olvide las promesas. También como que quería este sonido de autotune, entonces me autotuneé a propósito, lo prometo. Y de ahí, pues tengo esta voz grave mía, que es esta de acá. Que se vaya la mierda, los besos que no di, olvide las promesas. Y de acuerdo. Que ayer no cumplí, que se vaya la mierda. La familia Muelan. Yo creo que son un montón de raros, ¿cierto? Siempre estamos como en la búsqueda de nuevos sonidos, de estar experimentando, de estar siempre buscando... Bueno, estar a la vanguardia de lo que... Hacia donde va la industria musical. Y eso para mí es como muy increíble.